Rafael Aristizábal me violó. Ese desgraciado me drogó y abusó de mí. Rafaelito Aristizábal, qué lacra de muchacho. Ay, qué juventud tan desperdiciada por culpa de la loca de su madre. Yo era tan... tan ingenua, tan... tan cándida. Qué fácil le fue conquistarme. Lo descubrí. Un besito tesoros. Ya yo lo sabía. Ya me lo había advertido tantas veces. No sé cómo Rafael Aristizábal logró convencerme de que saliera con él. Luego me dio algo de beber. Seguramente allí puso la droga y me llevó a su cuarto. Tú y yo no supe más de mí hasta el día siguiente. ¡Prostituta! Descarada, sinvergüenza. ¿Qué haces en este cuarto y conmigo, eh? No, no. No, señorito. Yo no sé qué fue lo que pasó. Señorito, él me dio un trago. Se lo juro, yo no sé qué fue lo que pasó. No, no, no me... Mami, no le vas a creer a esta sirvientita, ¿no? Ella vino anoche, se desnudó con todo su descaro y se quería acostar conmigo. Y yo soy hombre, ¿no, mami? ¿Qué podía ser? Claro. Pues mira, tú te me largas ahora mismo. Ramerita inmunda. Te me vas ahora mismo de este cuarto. ¡No te quiero ver más! Y tú te me largas con ella. Las dos, fuera. Lejos de aquí. ¡Largo! Te voy a dejar de mí, que no sé lo que pasó. Y no conforme con ser la cómplice de su hijo. Nos hizo deportar a Chayo y a mí para que mi hermana mayor no denunciara a Rafael por lo que me había hecho. Llevamos a México con lo que llevábamos puesto. Pasamos tanto trabajo, Cachita. Pasamos hambre. Y todo eso solo para enterarnos... De que estabas embarazada de Rafael. Anita es tu hija. Sí. Y sé que ahora vive contigo. Así es. ¿Y qué hay con eso de que ella vive conmigo? Pues que quiero conocerla. Ahora. Ahora. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para decirle que la abandonaste cuando era una bebé? ¿Que no la querías? ¿Que la despreciaste? ¿Para eso? Yo necesito decirle la verdad. ¿La verdad? Ay, chica, ¿la verdad para qué? A ver. ¿Y qué tú vas a hacer con el odio? ¿Con el odio de Anita? ¿Qué vas a hacer? A ver. La odio. La odio. Odio a esa mujer. Odio a Amanda Aristizábal. Porque es una mujer soberbia. Porque es una mujer prepotente. Y yo no quiero volver a esa empresa. No, señor. No, señor. Yo no quiero tener nada que ver con esa... ¡vieja hombre! ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa? Papá. Papá, sigue. Por favor. Qué pena. Entras como una andromba. Casi tumbas la puerta de entrada. Te encierras aquí a maldecir a Amanda. ¿Qué pasa? ¿Se enteró de algo del condominio? No, 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 no. Entonces, pero dímelo despacio. Sí, porque mira. Me pasé de tragos en la fiesta del condo y tengo un dolor de cabeza. Que ni te imaginas. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué me pidió esa mujer, papá? ¿Sabes qué me pidió a mí esa mujer? Que echara a David de la empresa. Que lo echara como un perro. Además, ¿sabes qué me anunció? Que lo va a desheredar. Lo va a dejar sin un dólar en la calle. ¿Te lo puedes creer? Claro, yo me opuse. Y cuando me opuse, entonces me pidió a mí renuncia la señora. Esa vieja bruja está desquiciada. ¿Y qué le dijiste? Que le voy a entregar el cargo porque yo no aguanto más. No quiero estar cerca de ella. Que haga lo que sea con su empresa. Ahí verá qué hace. Eso sí, papá. Yo no voy a ser otro David. No me aguanto más. Estoy hasta acá. Ya, ya. Hasta acá. Eduardo, tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Recuerda que tú has hecho el peor negocio de tu vida. Tú estás descapitalizado, Eduardo. ¿Cómo así que hiciste el peor negocio de tu vida y estás descapitalizado? ¿Qué pasó con nuestra fortuna, Eddie? Pues, Ana es mi hija. Yo pienso que ella... Ella me puede entender. Me puede perdonar. ¿Entender? ¿Qué es lo que tiene que entender, chica? Que tú la abandonaste cuando era una bebé. Que no la querías. Que desapareciste de su vida. Eso es lo que tiene que entender. Yo la dejé con Chayo porque Chayo sí la quería. Yo... No, eso sí. Chayo era una santa. Y la quiso como si fuera su verdadera hija. Pero eso no te exime de culpa, Chelito. Tú la abandonaste. La abandonaste a ella y abandonaste a tu hermana. Pasaron hambre, chica. Si Anita no pudo ni siquiera terminar la preparatoria porque tenía que ayudar a Chayo a trabajar. Y anduvieron rogando por todo México. Hay pobres como las ratas y trabajando en cualquier cosa, en lo que pudieran. Hasta que Chayo murió. Ven acá, niña. A ti nunca se te ha ocurrido pensar... ...que si tú hubieras estado nada más que así, cerquita de tu hermana... ...tú a lo mejor la hubieras podido salvar. ¿Te ocurrió? No, claro que no se te ocurrió, mija, porque tú andabas muy reya... ...y muy divina y muy sabrosona y muy señorona... ...olvidada de Chayo, de Anita y de todo lo que fuera tu pasado. No, no, olvidarlas, no, olvidarlas nunca. Yo sí traté de borrarlas de mi mente y traté de enterrarlas en mi corazón... ...pero nunca pude, no pude. Ay, sí. Pero qué bien lo disculaste, criatura. Porque ya nunca más volvieron a saber de ti. Ay, toma, chica, toma. Sécate esas lágrimas que llegan tarde y además son inútiles. Mira, Chelo, yo te voy a decir una cosa. Anita ha sufrido mucho. A pesar de eso, ella es una muchacha... ...y sueña, es buena... ...y aguerrida. Aguerrida, porque ella dice eso. ¿Cómo es eso de que la guerrero no se... La guerrero no se rajan. Eso mismo es. ¿Tú te imaginas que ella supiera que su verdadera madre... ...fue la primera raona de la familia? Ya, carita, por Dios, no me tortures más. Sí, chica. Yo sí te torturo, tú sabes por qué te torturo. Porque estamos hablando de una niña que yo la quiero... ...como si fuera mi nieta. A ver, ¿qué tú pretendes haber aparecido ahora en tu vida de ella? A ver, ¿qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres abrirle más las heridas? ¿Qué demonios tú pretendes sustituir la imagen de una madre perfecta y santa... ...por esa imagen? A ver, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué demonios tú pretendes sustituir la imagen de una madre perfecta y santa... ...por esa imagen? A ver, ¿para qué? ¿Por qué? Ya mismo me vas a explicar qué es lo que está pasando con nuestro dinero. Primero que todo, muñeca, ese tonito de sospecha no me gusta para nada que lo uses conmigo. Segundo, papá, que... Gracias, papá. Gracias. Y tercero que todo, eso de escuchar detrás de las puertas y de las paredes... ...es algo que primero es de quinta y segundo... ...es muy peligroso, Ariana. Eso ni siquiera la empleada de esta casa, Mercedes, lo hace. ¡Ah! Eso es lo que tú crees, por supuesto que lo hace. Y de todas formas, si no lo hago yo, no me entero de lo que sucede en esta casa. Y déjate de tus discursitos, mi amor, y explícame qué es lo que está pasando con el dinero. Ah, la muñeca quiere saber qué es lo que está pasando. Con mucho gusto vamos a complacer a la muñeca. Resulta que acabo de renunciar a las pomposas empresas alistizadas. Y le acabo de entregar mi cargo a tu tía. Y precisamente en este instante, en este pequeño instante, estaba un poco preocupada... ...porque, fíjate, no sé qué voy a hacer de mi vida en los próximos días. Y lo dices así tan campante, ¿te parece muy bonito? No, bonito no me parece. No me parece bonito ni nada por el estilo. Pero es que si yo no hago eso, si no renuncio a la empresa de tu tía... ...me va a volver loco, loco. Igual que tú, muñeca. Me van a enloquecer las dos, porque las dos son caprichosas como unas niñas malditas. ¿Me entiendes? Y ese tonto de tu marido que se la pasa jugando gol los fines de semana... ...va a perder la razón. Así que te pido, muñeca, que consideres la situación y desde ahora en adelante comienzas a tener paciencia conmigo. Porque me parece que es un muy bonito día para comenzar con la comprensión con tu marido... ...y tenerme paciente.